¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta el día de hoy porque adivinen qué está de vuelta, las Black Trends. Sí, estamos muy contentos, así que vamos a comenzar porque traemos mucha información. Esta vez decidimos hacer totalmente distintas las Black Trends y te voy a explicar por qué. Recuerda que a inicio de año lanzamos un reporte de tendencias que todavía puedes descargar. Estás a tiempo, apenas llevamos un cuarto del año, así que si no lo has descargado es momento de que lo hagas. En ese reporte presentamos diferentes categorías. Esas categorías van a ser nuestra guía a través de la cual vamos a seguir platicando de nuevas tendencias, nuevas señales y todo lo que nos vayamos encontrando en el camino. Por lo tanto, el día de hoy la tendencia de la que te voy a hablar pertenece a la categoría de neohumanos. Recuerda, si quieres saber más al respecto, consulta el reporte. La tendencia del día de hoy son los Deep Fakes. Ya sé, lo primero que te estás preguntando es ¿qué es eso de Deep Fakes? ¿Cómo nacieron? ¿Quién los inventó? ¿Por qué están aquí? ¿Hacia dónde van? Bueno, pues voy a intentar resolver todas esas preguntas. Lo primero que tienes que saber es que este concepto, como mucho de lo que ha pasado en los últimos 30 años, nace en internet. En específico, en una red social o una plataforma llamada Reddit. Ahí había un usuario llamado Deep Fakes que fue el primero en usar, digamos que, el término. Lo triste del caso es que él utilizó con fines un poco malévolos o un mucho malévolos para decir la verdad. Y la razón por la que te estoy diciendo esto es porque él empezó a cambiar los rostros en videos pornográficos de actrices famosas en ese momento. Esto fue un boom para la gente de Reddit, a tal nivel que se creó un grupo específico que eran seguidores de este tipo de videos. Y a partir de eso, esto ocurrió en el 2017. Más tarde, en el 2018, otro usuario de Reddit, que se llama Deep Fake App, él creó una aplicación llamada Fake App para que cualquier persona sin experiencia en informática pudiera hacer sus propios videos mediante inteligencia artificial. A partir de eso, el mundo conoció realmente lo que eran los Deep Fakes. En síntesis, un Deep Fake es un video que está falsificado o manipulado, en este caso con algoritmos de inteligencia artificial, para que parezca que es una persona, pero en realidad esa persona no tiene ni idea de que está apareciendo en ese video. En ese mismo año, en el 2017, hubo otro proyecto que este estaba mucho más metódico, más metido en la parte de la academia, que se llamó Video Rewrite. Bueno, ese fue el nombre popular de este estudio. En este estudio participaron Christoph Bregler, Michelle Covel y Malcolm Slaney, y ellos narraron en un paper o en un documento el desarrollo de un programa innovador y verdaderamente único que esencialmente automatizaba lo que en ese momento podían hacer algunos estudios cinematográficos. Es decir, ellos veían esta aplicación para la industria del cine, así como teníamos ya los primeros CGI, que eran como esta manipulación, como en la película de Star Wars que revivieron a Carrie Fisher, ¿se acuerdan? Algo así, pero ahora con deepfakes. Y utilizaron la imagen de uno de los presidentes de Estados Unidos para cambiar una frase y decir, yo no conozco a Forrest Gump, que es lo que vas a escuchar a continuación. I never met Forrest Gump. Entre el 97 y el 2000, pareciera que no pasó mucho, hasta el 2001, cuando un nuevo algoritmo debutó, presentado por Timothy F. Cootis, Gareth Edwards y Christopher Taylor. Ellos presentaron en un nuevo documento este algoritmo que ahora lo que hacía es que permitía que un modelo coincidiera exactamente con otra imagen. Es decir, como lo ves en la pantalla, lograron mapear las caritas, las gesticulaciones para poder sincronizar exactamente los gestos de una persona en un video. Y de ahí lo demás ocurrió, pareciera que pasó volando, pero en realidad pasaron entre 6 y 7 años, porque fue hasta el 2016 y el 2017 cuando dos proyectos marcaron un nuevo hito en este mundo de los deepfakes. Uno de ellos era Face to Face y el otro se llama Synthesizing Obama. Uno pertenece a la Universidad Técnica de Munich y el de Obama pertenece a la Universidad de Washington. Si bien eran completamente diferentes en los objetivos que intentaban lograr, mejoraron drásticamente los tiempos de procesamiento. Eso fue lo que hicieron estos dos proyectos. Si bien uno estaba mucho más enfocado a modificar un recurso o un video original para ponerle el rostro de otra persona, y el segundo estaba mucho más enfocado, como su nombre lo dice, a Obama, ambos lo que hicieron fue fortalecer la idea de que el procesamiento y la computación podían mejorarse para poder procesar este tipo de nueva tecnología. Por supuesto que ambos videos están asombrosos, parecen reales. El primero de ellos, este es el de Face to Face. Este es el que estás viendo ahorita mismo en la pantalla. Si te das cuenta, les encantaba jugar con los presidentes y expresidentes. El chico que está ahí está prácticamente jugando como una especie de ventrílocuo, porque lo que él hace es lo mismo que aparece en la imagen de la pantalla del televisor. Por otro lado, tenemos el de Obama. Este fue muy interesante porque lo que ellos lograron hacer fue extraer una de las frases de Obama que había dicho en otro momento para meterlas en un nuevo video. O sea, era como que le sacaron esas frases y las metieron a un nuevo video y seguía siendo él. En este caso usaron al mismo objetivo, es decir, Obama reemplazando a Obama. Y bueno, ya sé que ahorita te estás preguntando dónde más información, etcétera, pero simplemente basta con que hagas una búsqueda aquí en YouTube con Deepfake videos y te vas a topar con un montón de resultados, algunos más sorprendentes, algunos hasta asustan un poco. Pero más allá de eso, lo que yo te quiero contar es que lo que está pasando en este momento es que estas tecnologías ya están a la mano de cualquier persona y creo que uno de los casos más sonados en los últimos semanas fue el de este chico en TikTok que se llama Yumi y lo que él hizo es crear una cuenta de un Tom Cruise falso, ¿vale? Entonces, este que estás viendo en pantalla no es el verdadero Tom Cruise. Es un actor que a través de esta, pues, inteligencia, esta tecnología, lograron modificar su cara para que parezca Tom Cruise. Entonces, Yumi lo que ha dicho, el creador, lo que ha dicho es que, pues, él francamente le gusta esta tecnología, la quiere utilizar para fines sobre todo de entretenimiento, él se ve aplicando esto en el cine, tal y cual otros proyectos ya habían intentado hacer este tipo de cosas. Este video que estás viendo ahora nos revela, ¿no? El behind the scenes o el detrás de escenas de cómo logró hacer este tipo de videos. Y él argumenta que no deberíamos asustarnos, que porque para él esto se va a convertir en el futuro y que veamos, en lugar de concentrarnos en lo malo, pues, nos invita a que veamos las ventajas, los beneficios que esta tecnología podría traer consigo. Lo cual, por un lado, es verdad, pero por otro, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien Yumi tiene ciertos conocimientos en edición de video y en otras cosas, cualquier persona al día de hoy con aplicaciones como MyHeritage, que seguramente también la viste, ¿no? Que es esta aplicación que te permite animar, y lo pongo entre comillas porque se ve súper creepy, una fotografía ya sea de una persona que ya falleció o de una persona de cualquier fotografía, de cualquier persona, de cualquier momento, ¿no? Entonces, lo que te permite es revivir a esa persona como si la fotografía cobrara vida. Un poco lo que habíamos visto en Harry Potter, ¿te acuerdas? Haz de cuenta que es eso, pero hoy con un simple app. Es decir, que si tienes un smartphone y tienes acceso a descargarlo de cualquier plataforma de aplicativos, ya sea Android o iPhone o iOS, bueno, pues, puedes tener acceso a este tipo de aplicativos. Entonces, el problema con esto, el problema de que se democratice a tal nivel, es que cualquier persona hoy en día podría estar haciendo un deepfake. Ya sé que MyHeritage no es propiamente, pero es la base de la popularización de estas tecnologías. Por lo tanto, la pregunta que está en la mesa es, ¿qué podría pasar en el futuro? ¿Qué pasaría si...? Recuerda que esta pregunta es crucial para imaginar lo que podría pasar en el futuro. Así que el día de hoy vamos a usar los arquetipos del futuro propuestos por Michel Godet, en donde él nos propone cuatro arquetipos para poder imaginar los futuros. El primero es el distópico, el utópico, el segundo, el tercero, el tendencial, y el cuarto, el futurible, que es un conjunto de palabras que es el futuro deseable, futurible, ¿vale? Vamos primero con el distópico. En el distópico lo que podemos ver es un mundo en el que ya de plano perdimos la noción de lo real. Todas estas tecnologías se popularizaron a tal grado que tus ojos ya pueden ser engañados. Ya no sabes, ves un video y dices, ya no sé si es real, no sé si es falso, ya no sé dónde está la línea que dividía lo falsificado de lo auténtico. Entonces nuestros ojos ya no son suficientes y tenemos que usar unos nuevos dispositivos. En este caso son unos nuevos lentes. Y en lugar de pensar en lentes de realidad virtual, de realidad aumentada, no, no, no. Son lentes de realidad real. Porque tus ojos ya no te dan, ya no tienen la capacidad de distinguir lo falso. Por lo tanto, necesitas este tipo de dispositivos. Nosotros en BlackBot creamos este proyecto de diseño especulativo, donde ponemos cómo serían estos lentes, cómo nos imaginamos que podrían ser, qué funcionalidades podrían tener, pero sobre todo nos imaginamos cómo funcionaría. Y pensamos como un proceso de ingeniería o de reingeniería a la inversa, en donde así como hoy existen filtros, no, y lo puedes agregar en las fotos, en los videos, pues tendrías que quitar todas esas capas de falsedad, que son filtros, que son ciertos estímulos que detectan estos lentes y te muestran la realidad, pues real, no, tal cual es. Así que imagínate este mundo donde tengamos que usar dispositivos de este tipo, porque ya no podemos distinguir las cosas. Ahora, vamos con el segundo escenario, el utópico. ¿Qué pasaría si todo sale increíble y si esto no se sale de control, como en el escenario anterior? Bueno, pensamos que aquí podría ocurrir que esto se mueve solo para entretenimiento, tal como lo han hecho los creadores que ya mencioné, en los estudios que han intentado que esto se vuelva parte de la industria del cine, etcétera. Entonces, esto se vuelve para entretenimiento. Eso sí, la gente o las empresas, las industrias que quieran usarlo necesitan pedir una autorización, de que van a usar esta tecnología, necesitan documentarlo, advertirle a las personas de esto que verás a continuación no es real, etcétera. Tal como lo ahorita ocurrió con el caso de Salvador Dalí. Una fundación que es una fundación de Salvador Dalí, en conjunto con una agencia de publicidad, hicieron una campaña para sensibilizarnos respecto al tema de estas nuevas tecnologías, sobre todo de la inteligencia artificial, y nos cuestiona sobre qué va a pasar con la inteligencia natural. Y habla sobre todo de los temas de neurodegenerativos, de estas enfermedades, como la que incluso Dalí padecía. Como te das cuenta, este escenario plantea que sí se podrían usar las tecnologías, pero solo para este tipo de cosas que tienen una funcionalidad de entretenimiento o de sensibilización a las audiencias. Ahora vamos con el escenario tendencial. De acuerdo a lo que hoy está pasando, a la tendencia actual, hacia dónde vemos que podría seguir este camino. Y tristemente, vemos que se podría convertir en una de las historias que narra Daniel Citron. Daniel es una especialista en el tema de los cibercrímenes, incluso ha escrito libros al respecto. Ella tiene una gran charla en TED, que puedes ver, y en ella nos habla de un caso en particular. El caso en particular del que te estoy hablando es el de una periodista, Rana Ayub, que ella sufrió uno de los más conocidos ataques con el tema de deepfakes. Ella es una periodista que siempre se ha encargado de evidenciar los abusos y ha expuesto a muchos funcionarios en su país y en su región, y ha hecho muchas cosas para evidenciar las cosas que están mal. Pues resulta que en venganza de eso que ha hecho, de ese gran trabajo periodístico que ella ha hecho, la atacaron con deepfakes. Y su rostro lo montaron en un video pornográfico, tal que parece tan real que incluso la gente que estaba alrededor de ella creyó realmente que era ella. Y eso para ella se convirtió en un infierno, porque en menos de 48 horas el video se hizo viral. Ella no daba crédito a lo que estaba viendo. Ella sabía que no era ella la que estaba en el video. Todas sus redes sociales se llenaron de amenazas, de capturas, de burlas, incluso amenazas de muerte, mensajes que insinuaban que ella estaba disponible sexualmente, burlándose de ella. Y lo más horrible es que revelaron su información personal, dieron su dirección, su número de teléfono, la expusieron totalmente y el video se compartió en esas horas más de 40 mil veces. Y vemos que podría ocurrir una tendencia hacia allá, en donde la gente sea víctima de este tipo de cosas. Y esto trae dos nuevos escenarios, porque imagínate, a lo mejor tú te ponen en un video en el que no estás, o por el contrario, los políticos podrían excusarse, como ahora dicen, no, no fui yo, me hackearon. De repente podrían decir, no, no, no fui yo, me dectiquearon, o como se vaya a decir esa palabra, ¿no? Entonces ese es el riesgo de esta tendencia que estamos viendo ahora mismo. Ahora vamos al cuarto escenario, al futurible, al futuro deseable. Y recuerda que el futuro deseable depende de quién lo mira, ¿no? Si yo fuera ahorita mismo una empresa como, no sé, Clearview, que es una de las compañías que más comercializan este tipo de tecnología, pues a lo mejor lo que quisiera es que mi futuro deseable es que sí, que esto logre masificar y que yo venda mi software a todas las personas, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de BlackBot, lo que pensamos que sería un futuro deseable es un equilibrio tecnológico, en el que no se prohíban las tecnologías de este tipo, pero sí se controle y se regule su uso, y sobre todo que se deje utilizar bajo el código abierto y que se pueda rastrear bajo un sistema quizás de tokenización, del cual ya va a hablarte John Black, recuerda que hizo un artículo respecto a los NFTs que tiene todo que ver con esto que te estoy hablando. Bueno, pues imagínate que tú sí pudieras usar este tipo de tecnología, pero que estuviera tokenizada para saber quién la creó, cuándo la creó, a quién pertenece y sobre todo algo muy importante, que nadie pudiera usar tu rostro sin tu autorización, que nadie pudiera comercializar con él y que estuviera encriptado, tokenizado, para que nadie pudiera usarlo, ni las empresas, ni las compañías, ni alguien ahí queriendo hackear tu imagen y tomando o usurpando tu identidad. Para nosotros ese sería el futuro preferible. Así que después de esto, tengo tres preguntas finales para ti. La primera de ellas es, ¿cuál de estos futuros te gusta más? ¿Qué otros futuros se te vienen a la mente? Y tercero, invitarte a que si has pensado algo a partir de estas ideas que dejo en la mesa, nos las compartas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como arroba blackbotrocks en todas las plataformas. Y ahí, mediante el hashtag what if, que es ¿qué pasaría así? Compártenos qué te has imaginado a partir de esto que te estamos contando. Finalmente, no olvides que puedes consultar el artículo premium en nuestra BCI, que es la Black Creative Intelligence, en donde vas a poder acceder a todo un artículo donde analizamos a profundidad este tema de defects y otros tantos. No olvides, en segundo lugar, que puedes descargar el reporte de tendencias. Y en tercer lugar, no olvides seguirnos, suscribirte, porque ya arrancamos las Black Trends y ahora sí, nos vemos en el futuro.